Vamos a los ERP de al lado azul y a los HG de al lado morado Kiberid Gaming, HG y Rower Pangas, los ERP Ahí está, el team uno de nosotros 3 le dijo bien el nombre Y bueno, creo que el team ERP fue por lo que el otro team hizo la partida anterior, ¿no? Ultis de área, ultis de daño en área y controlar las tierras, ¿no? Veremos como sale todo esto Algo extraño es el LR que va con el Ignite, y no con barrera, ni el cliente No con barrera, no con barrera Porque tienen mucho CS y no se si va a rendir lo que no Pero, nunca se sabe Dejame tomarme 10 segundos para hablar de la skin del TAC Bueno, no tiene palabras, ¿ves? Esa tiene, es demasiado perra Es muy, muy, muy Extraño Che, comentarista, ¿querés paso o vino? Eh, ninguna de las dos, ¿verdad? Yo que sé, dame el paso y capaz que lo vende, que se yo Che, che, mira Ahí, Kolo y Xander te están tirando besitos, jo Y emoticones, y una rubia Una rubia trabuco ahí Xander te quedan con esta Me gusta el Atari por gay, bueno Hay que ser más abiertos en la V8 Bueno, mejor Empezando por ahí A ver si empieza Están todos invocados Bueno, vemos que ya empiezan a comprar y salir rápidamente Hg, hg, ¿verdad? Ahí va, hg Xander, huevo Xander Que cabe report mañana ¿Qué pasa con mi R.C? Mira, mira lo que es Mira, mira lo que es Ahí J, se manda Interesante la posición... el posicionamiento de... Uy, ahí Vemos que están salgando en el bush de top esperando a alguien que se acerque mientras rp guardea zona se está acercando al bush me parece que se le acaba el tiempito zona de vivir si aaron te pique saque la música saquen esa música también a ver qué pensarán hacer los chicos de hybrid game solo les guardeo el blue vemos que están posicionados rp en el bush de medio raiz comienza a moverse por el lado del blue a moob vemos que toma el camino por el río preparan para blue mientras hg sigue escondido en el blue si se mandan se manda se manda realmente van a invadir se mandan con todo en cuanto ven que empiezan a hacer el blue y se lo agarra el race flashea el kenen y se agarran con todo acaba de flashear a mumu todo por un flashe digamos todo por un flashe digamos ah hay delay bueno comentamos con el switch entonces si sería lo mejor si vemos como es real el taric toma la delantera pusheando la lane y y y cambiando de lane wukong con oriana y también lo hizo el race así que no sé si funcionó si la partía al red ya la partía al red yo la partia al red ok por eso va con delay no Vemos unos pink en unos... Sí, el Jarvan intentando... Exactamente. Pero de todas maneras... Tienen guardado el río. No, no, no. Tienen guardado el río, pero no sé si lo hallaron a ver. Y se fue el Jarvan, dijo no. Mi team me está pushando. Sinceramente, es un... Champion que me gusta mucho al carry, el Kennen. Realmente, cuando me toca supportearlo no me gusta mucho, pero bueno. Realmente, tiene su potencial de carry. Sí, sí. Otro Champion que no se usaba mucho, y ahora está en la moda Kennen. Sí, es verdad. Kennen ADC. Aquí vemos a Mumu como engancha a Zona. Kennen le intercambia daño. Intenta destruirlo, pero no lo logra. Esperamos que lo vuelve a enganchar a Mumu. Ah, Kennen. Zona de parte de ella le deja un slow. Intercambia daño, pero sale perdiendo a Mumu. Sí. Pasa que el Ezreal no invocó los skillshots. Y sin embargo, vemos superioridad por medio K de oro. Por parte de los chicos RP. Vemos que R le lleva 10 cripples de ventajas a Kennen hace. ¡Vamos! 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 No se ha realizado todavía la First Blood. Se están dedicando a farmear bastante. No se están emocionando como la primera partida, ¿no? Sí, en la primera partida se jugó más agresivo. Realmente, en el invad que hicieron, le llevaron la primera sangre. Y eso tomó ventaja en la lane de bot. Pero a diferencia de esta, se están dedicando a farmear más que a los banqueos. El Tariq lo cura, como todo un hombre, bueno. Si lo querés tomar como hombre. Entre paréntesis. Porque el Tariq siempre está para apoyar al Ezreal. Al Ezreal, exactamente. Exactamente. Y todavía con ese skin. Pobre Ezreal. Vemos que en mid, Jace y Wukon se llevan el farm a la par. No se llevan más de 2 o 3 cripples de diferencia. Lo mismo en top. Y en bot ha recuperado bastante farmeo a Kennen. Realmente, en farmeo, ambos equipos están parejos. Sí. Y lo mismo de oro. Vemos intercambio de daño de Kennen con el real. Pero nada pasa. Los dos equipos creo que están jugando no muy agresivos porque no quieren arriesgarse en nada. Por un lado un team que quiere asegurar la victoria. Y por otro lado un team que quiere renacer, digamos. Es verdad. Es verdad. Realmente. Es verdad. RG en esta partida se la juega todo. O sea, si pierde, pierde. Y si gana, tiene otra chance. Vemos que RC queda desconectado. Y hace la primera sangre. Kennen. Se lo lleva. O RG se quedó AFK o... AFK, sí. AFK. Tenemos que RC queda AFK. Deberán de pausar la partida. Ah, y volvió. No, ahí... Ahí... No sé si... Pausaron la partida. En el Twitch no se ve el chat del grupo pero el Kennen pide disculpas por esa kill. Que no se ha dado cuenta de que estaba desconectado. Ahí... Reanudan la partida. No, y ahora se fue... Lo mismo con Jace. Se le van a tener que pagar. Se fue Taric a la mierda. Con Taric. Se le está desconectado. Tendrían que pausar la partida. No, por lo visto Taric ya ha vuelto. Porque se está moviendo. Ya han vuelto la partida. Ambos jugadores. Ahí está. Errol recuperándose. Tenemos el Wukon. Bastante agresivo. Vamos a Wukon. Intentando robarle Red. Pero ya está preparado. Como lo están esperando. Se les ha escapado Wukon. Uy, se tira. A Wukon se tira. Intentando Dragon. Ahí va Kennen. Wukon se acaba de tirar con la ulti. Termina muriendo Wukon. Y Jace se deberá ir. Porque si no, morirá Taric salvándolo. No sé. Ah, y Flash. Kennen tirando. Y Flash es parte de Jace. Falto. Muy buena jugada. Pero llega. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Llega Taric y Jace. Para. Sabemos como le roban el Red. Se lo roban el Red. No más. A Wukon se tira con ulti. Se le tira nada. Kennen con todo. Errol lo termina matando. Ulti es parte zona. Se lleva. Un doble. Un doble. Un doble. Un doble que se acaba de llegar. Y se lleva. Muy buena jugada. El D. De Ryze. Y se ha escapado. Tranquilamente Jago. Mientras tanto Orianna. La rompe toda la torre de top. A Ryze. Pero. Un free dragon, no? Realmente si. Vemos que se están haciendo el dragón. En la anterior partida. No habían podido tener ningún dragón, no? Es verdad. Realmente. No pudieron. No pudieron. Lograr hacer un dragón. Y este es el primer dragón que hacen ellos. Y se lo han llevado. Paz. Ryze está comenzando a va a vaciar a Mumu. Va yendo. A la lane de top. A cubrirle. Y no llega nada. Y no llega nada. Porque Orianna se la termina destruyendo. Y se va tranquilamente. Las skills por el lado de Blue. Se llevó Ryze. Dos. Y Jaisuna. y por el lado púrpura o morado en este parche, el kenen 2, por esa kill, mientras le estaba desconectado, y otra vez por parte la de carry, intentando apoyar el rey arruinado, realmente le ha gustado bastante ese item, y yo creo que por parte de esta es un buen item, ya que tiene algunos campeones que llegan, algo de vida, la primera partida la ganó Ibrid Gaming, por una diferencia muy grande, tanto como en kill y en oros, vemos como kenen le pullea rápidamente la torre, tarry lo estunea, pero no pasa ni medias, kenen con toda la vida, mientras el rey arruinado ya está bastante tocado, y vemos que zona locura a cada rato que intercambia daño kenen con el rey arruinado,